Cargado de luz, de la filtrada en nubes negras, pisa la raya y busca el milagro en la contemplación del bulldozer que ladra, del camión que acarrea piedras, la baliza que fija el límite y cierne lo posible y lo imposible, el rumor más quieto de las vacas que pastan en su oído. Indestructible la belleza, tiene manos pequeñas, susurra apenas, deja negra simiente, calienta a fondo lo vivido, entre las hileras de árboles un párpado de lluvia, la alambrada baja y su deslinde, el recorrido del ojo que busca, la recta que no termina y su señal de flecha verde. Aquí, bosque cerrado, pulmón de luz y cauce, caminito que vierte mar y no renuncia. Verde en lo verde el agua que dice sol, sol que busca trigo y siembra uvas maduras de la noche, estrellas que ya apuntan leche, vino de siega. Observa el alacrán mientras camina y la lluvia, que ha dejado de serlo, sostiene el encuentro por su peso, el puro pulso, el puente entre el párpado y el pájaro. El que carga con un fardo en los brazos, el extranjero, el montón de desechos, la máquina oxidada, la que cambió de estado y dice palabras líquidas o derrama pétalos, que no encuentra los colores y vende tiempo en una cajita, la que hace sillas donde sentar la lumbre, la niña vieja, su puñadito de sellos. El cable, sin tensión, pende arrojado, busca sustancia, planea quieto en el decir de sí, inmóvil, atravesado de muerte en la pared frontal del aire. Bajo tierra, la hiedra azul de los neones, piedra molar o quemadura en la raíz del tiempo, minuto atado a ti, pulso suspendido. Ser fiel a la raíz, conservar la memoria del hambre.